Desde 1959 y hasta ese momento, la juventud cubana había dado numerosas pruebas de fidelidad a la revolución. El movimiento juvenil se había unificado en la Asociación de Jóvenes Rebeldes, la AJR, pero se hacía necesario un salto cualitativo que respondiera a las exigencias del momento. Entre el 31 de marzo y el 4 de abril del 62, se celebra en esta capital el primer congreso de la organización. En el Teatro Chaplin tiene lugar la inauguración del primer congreso nacional de la Asociación de Jóvenes Rebeldes. Joel Iglesias, su presidente, inicia el acto. El congreso fue el momento ya, pudiéramos decir, oficial de comenzar a trabajar con un sentido de una organización ya juvenil del partido, de una organización selectiva. Aunque, por supuesto, tenía que ser una organización mucho más flexible que el partido, pero una organización ya selectiva, con responsabilidades, con todos los jóvenes. Los estatutos incluso que discuten los jóvenes rebeldes en ese congreso, ya contempla la organización juvenil marxista-leninista, que no lo era hasta esa fecha, era una organización de masa, masiva, los jóvenes rebeldes. Pero ya la juventud comunista pasa a ser una selección de los mejores jóvenes estudiantes, obreros, campesinos. En el Parque Latinoamericano, con la presencia del primer ministro comandante Fidel Castro, tiene efecto el acto clausura del primer congreso nacional de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, que en lo sucesivo se denominará Unión de Jóvenes Comunistas, por acuerdo unánime de más de 700 delegados juveniles. Es un día para nosotros inolvidable. Y la imagen que tenemos grabada de Fidel, aquel día no se nos puede quitar de la mente, el entusiasmo, la vitalidad y la confianza que Fidel depositaba en la juventud y en las nuevas generaciones. La nueva organización desarrolló entre 1963 y el 64 un profundo proceso de reestructuración y crecimiento de sus filas en todo el país, a partir de la propia estructura de la AJR, pero ahora con la premisa de la selectividad y ejemplaridad de los militantes. Tres tareas estratégicas signarían el trabajo de la UJC. Nacía con el imperativo de defender la joven revolución y además sus militantes y toda la juventud cubana tenían la misión de estudiar y trabajar para transformar la realidad económica y social del país, todo ello en medio de una intensa lucha de clases y de las agresiones del imperialismo. Nos acordamos incluso de manifestaciones contrarrevolucionarias. Hubo una que se organizó por un exíguo, el grupo de estudiantes abajo de los libros. Y entonces la AJR organizó una, con los libros en alto, que fue una manifestación de miles de miles de estudiantes en apoyo a la revolución. A partir del 63 con más fuerza y en el 64 la batalla por el sexto grado, así que cada joven tuviera como mínimo sexto grado. Se movilizaron grandes cantidades de miles de jóvenes, estudiantes fundamentalmente, hacia las montañas a recoger café. Uno de las consignas del Congreso de la UF fue con la UF, con la UF, a recoger café. La Unión de Jóvenes Comunistas impulsó además en los primeros años de la década del 60 la revolución técnica y crea las brigadas técnicas juveniles. Apoya la incorporación de los jóvenes al servicio militar obligatorio y la constitución de la Brigada Hermanos Saís. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!